Música Que ánimo traen, si lo levantan o lo dejan agachado Es un parámetro que aprendimos en Wisconsin, Texas Caballos de talento Vamos al chumbo Con esos toques, ay, con la estructura de acero Este caballo también fue una de las discordias De los grandes socios que hicieron historia Música 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 Que muy buenos pastores, le dan cuidado intensivo, no lo alteran los señores, siempre les corre naturalito. Cuando le gano a la mosca, de una manita cojiaba, regresó hoy de California, le gano al chino de parra, luego fue por la corona, de una abierta en Las Vegas, Nevada.